La Provincia de Buenos Aires Bien, bien, bien Aquí un poco también charlando sobre distintos temas Que involucran a Cristina Tal vez la gran electora, ¿no? Por un lado la persecución general Por otro lado la campaña en sí misma Hoy va a estar en la persecución judicial Decía, hoy la campaña en Loma de Zamora ¿Y cómo se viene desarrollando esa campaña? Una preguntita ¿A vos qué te pareció la foto de ayer Donde obviaron a Cristina en el recuerdo De los dos años del triunfo en la FASO? La verdad que No sé si Fue casualidad Fue descuido Pero Lo que no hay que tener No hay que parar de vista Que es la única líder latinoamericana Que después de haber perdido el poder Volvió Por el voto popular No pudo por ahora Ni Lula Ni Evo Ni 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 otro Líder latinoamericano Que Que había perdido ese espacio Así que Es cierto que aquel día Ella no estaba Porque estaba en Santa Cruz ¿Te acordás? No sé si vos Se viste Contamente ahí en Chacarita En el acto Es cierto que ella no estaba Pero por ahí hubiesen buscado otras fotos Digo yo, ¿no? A ver Yo creo que lo que tenemos que rescatar Quienes integramos el frente de todos Es que Después de Idas y venidas Y desencuentros Hemos logrado Encontrar el El ámbito Primero para resaltar Todo lo que nos une Y después encontrar La metodología Para que esas cosas Que tenemos una mirada diferente O una abordaje diferente Tratarlo Me parece que El 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 resultado de todo eso son Por ejemplo Más de 70 leyes Que se sacaron Durante este año Tanto En diputados Como en el Como en el Senado Trabajadas con consenso Y De eso es importante ¿No? Como impuesto a las ganancias Como monotributo Y como tantas otras Que Son para Defender el bolsillo De los trabajadores Sí ¿Cómo estás? Porque Eso Eso es cierto Y Y recién Por ahí lo hablábamos Con Con Horacio ¿No? Que a veces Las medidas No son suficientes Creo que la La pandemia también Ha golpeado mucho A todos ¿No? Parece De más decirlo Pero A veces no nos damos cuenta ¿No? De la De la fuerza Con la que le pegó A A todo el pueblo Y más a A los sectores Más marginados ¿No? El otro día Veíamos A Plaza de Mayo Una marcha Impresionante ¿No? El día de San Cayetano Y mismo de San Cayetano Veíamos una fila Larguísima De gente Que No te No vamos Por más que Pareciera que Iban a agradecer También Lamentablemente Iban a pedir trabajo ¿No? Estamos en un momento difícil Y a ustedes también Les toca hacer Un poco el termómetro De 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 lo que a la sociedad Le está pasando ¿Cómo Como vos ves Este momento? Mira Lo primero que tenemos Que tener en claro Es No enamorarnos De 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 los datos Que Indican que la economía Está Empezando a crecer Porque hasta que no le llegue A todos y cada uno De los De los argentinos Que la está pasando mal Que no Este no llega A fin de mes Este no tiene Para generar nada Para Para afrontar El mes No podemos estar Tranquilos Ni 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 Todo el Andamiaje Que el Estado Ha puesto A disposición De la gente Para afrontar Esta crisis Que es Pandemia Sobre pandemia Porque Recordemos Entre el 2015 Y el 2019 Cómo se cerraban Cómo se cerraban Emprendimientos Cómo se cerraban Fábricas Cómo Perdón la expresión Cómo se le moría La risa A la gente Diciéndole Que había que reconvertirse Que pongan Uber Que pongan fábrica Cerveza En la casa Bueno Todo eso Fue una tragedia Donde La Argentina Intentaron Cambiar el modelo De la Argentina Volver a un Sistema Agroexportador Y de unos pocos dueños Nada más Y bueno Todo eso Ha pegado fuerte Habíamos querido Hacer mucho más Y pedimos perdón Por no poder Haber hecho más Pero bueno La pandemia Realmente No solo a nosotros Sino a todo el mundo Le ha pegado fuerte No obstante eso Tenemos mucha fe Y mucha confianza Que la Argentina Va a crecer La Argentina Va a ser Diciendo Va a salir Y va a volver A brillar Como ha brillado En otras veces Don Ofrio Cómo se hace Para En una campaña Como esta Donde Comenzó Con chicanas Hasta con Campañas Sucias De Lesnarles ¿No? Como la Misogilia Y el machismo De Fernando Iglesias Y Waldo Wolf ¿Cómo se hace Para salir por arriba Para instalar Los temas De debate? Yo la veo A Victoria Colosa Paz En ese sentido Como tratando De establecer Tema de agenda Para debatir Para debatir Que sea en serio Para salir De la chicana La campaña sucia Mira Lo principal es No entrar O sea Creo que hay muchas cosas Que no hay que entrar En ese debate Nosotros Claramente Tenemos una alianza Con la producción Y el trabajo Y lo que hay que mostrar Es que ellos Siguen manteniendo La alianza Con el sector financiero Y la especulación A partir de ahí Nosotros Tenemos Y lo que vamos a hacer En En Los próximos meses Para qué queremos Ser legisladores Porque esto es una Elección De legisladores Y tenemos que decir Claramente Qué es lo que queremos Ir a discutir Al Al congreso Y no entrar En chicanas Ahora No fue un Exabrupto Ni una chicana Lo de Iglesias Y Eso fue Una Una acción De campaña Bien armada Bien orquestada Porque esto es una cosa Desde Los halcones A las palomas Como le quieran decir Ahí En 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 la oposición Todos al unísono Pusieron en marcha Su sistema De Granjas De trolls De Todo ese tipo De cosas Que Te arman Y Todos Se acompañaron Todos se empujaron Y después Nadie se hizo cargo De las barbaridades Que dijeron Estos muchachos Al contrario Se agarraron Del objetivo Que era Minar La credibilidad De la agenda Presidencial Como le ponen Ejemplo María Eugenia Vidal Lejo de decir Como mujer Me dio vergüenza Lo que Lo que Hicieron Golfe Iglesia Dijo Bueno Pero el presidente Nos da una explicación Entonces Está todo armadito Y son todos iguales Algunos con más educación Otros De votear Con las cámaras Pero Son todos iguales Jorge Dorofrio Gracias Por estos minutos Que nos ha brindado De charla Y seguramente La vamos a repetir En el transcurso De la campaña Con muchísimo gusto Que tengan buen día De la campaña Gracias Gracias